buenas gente bienvenidos a un nuevo vídeo y en esta ocasión nos encontramos aproximadamente a 240 kilómetros de torreón y quién sabe cuántos desde guadalajara se vienen aproximadamente 700 800 como unos 900 kilómetros desde guadalajara y en esta ocasión pues nos encontramos en lo que son las dunas de yeso lo que antiguamente fue un océano hace aproximadamente entre 200 y 60 millones de años este cuando todo era un supercontinente llamado la pangea este hay dos entradas me comentaba el muchacho de la que está ahí en la entrada que del otro lado está cerrado por mantenimiento o algo así y alcanzar lo por la carretera alcanza a ver si no si hubiera sido una vuelta está de aproximadamente unos 15 kilómetros o 20 el costo para entrar a este lugar es de aproximadamente 120 pesos y si vienen desde torreón pues lléganse botellas de agua esté bien frías porque no hay nada de un 8 en 200 kilómetros es ahorita el sol si está calando un poquito pero dicen que la tierra se siente siente bien se siente no se siente tan tan calurosa ahorita vamos a comprobar nada más que hay un poquito de maleza en este sitio hay palapitas y hay baños para descansar y las vistas son impresionantes ahorita le abrir toda la apertura a la cámara hasta el eje 22 porque nosotros no tenemos filtro por un momento y si no se veía muy 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 quemada la imagen deja voy por la gorra para ponérmela y comenzar a recorrer las dunas de yeso para llegar a las dunas de yeso el trayecto desde torreón hacia las dunas tiene una duración de aproximadamente tres horas y media están en la zona central del estado dentro del área de protección de flora y fauna cuatro ciénagas el trayecto desde la entrada hasta las dunas son de aproximadamente cinco kilómetros miren pues este es el brazalete que nos dan a nosotros para poder entrar aquí están las palapitas esto es lo que les digo de la imagen que se quema demasiado tenemos esta área de descanso y aquí para comprar bebidas nada más que apenas las van a poner y yo me voy a tener que esperar un ratillo para poder comprar y ya se ve muy muy quemada la imagen vamos a subir la apertura hasta 22 que es lo máximo y ahorita vamos a recorrer aquí la arena es ya totalmente blanca se puede quitar uno de los tenis yo al rato me los voy a quitar para que ustedes vean totalmente blanca la arena les digo que el liso lo tengo en 100 la apertura en 22 parece que se logra apreciar a mí se me olvidaron mis lentes de sol porque a veces se encandila que sea totalmente blanco ninguno no tenga nada y vean esta formación muy 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 chingona y obviamente tiene su protección para que la gente no no entran ni a toque así toda aquí hay uno que otro turista venda y ahí vio maleza también hay mucha 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 maleza pero la tierra se ve muy muy chingona vean de blanco y todo se ve genial esa vamos para allá vamos a ver que vemos en estos sitios uy 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 no si sin candila de todos modos ahorita me voy a retornar porque necesito algo de bebida porque no tome nada de líquido vamos a poner este en su lugar por qué se cayó no va a estar difícil para su conservación tu seguridad está estrictamente prohibido subir o sombrearte en los montículos ah se llaman montículos pero si va a estar difícil ponerlo entonces dejémoslo aquí así las dunas de yeso son un paisaje impresionante para quien lo visita ya que el piso refleja los destellos de la luz del sol que combinadas con el azul del cielo ofrecen una imagen irreal y reconfortantes se trata de un paraje de 800 hectáreas donde se levantan extrañas esculturas naturales moldeadas por la erosión cuando el viento sopla con fuerza se crean nuevas dunas así que nunca encontrarás el mismo lugar en cada visita también hay que recordar que como esto fue un océano se pueden encontrar algunos fósiles por aquí entonces no nada menos aquí sino también en las dunas de Bilbao en la zona del silencio ya en Durango pero pues a veces encontrarlo si es algo difícil hay que escarbar y todo eso hay que perforar y pues si tomaría algo de rato cielos porque no deje mis lentes de sol creo que ya estamos llegando a las ultimas de la parte de aquí de las dunas de yeso ya se comienza a ver diferente les digo que la otra entrada la que me marcaba en google maps había un dinosaurio yo quería una foto ahí en el dinosaurio pero pues no se va a poder será para la siguiente ocasion creo que hay un museo de dinosaurios en saltillo voy a investigar bien pero ya no alcanzamos a recorrer esa parte ya ahorita me voy a retornar en esta de aquí de las dunas para tomarme una bebida porque les digo que si cometí el error de venir sin tomar liquido y ya en la retorna pues ya me voy a quitar los tenis para recorrerlo descalzo a este lugar y también me voy a cambiar la camisa porque traje una camisa blanca entonces para tomar unas fotos y subirlas a mi instagram para el recordatorio de este lugar tan bello y pues si bonito miren acá hay otro montículo y ese ya tiene maleza vean era lo que les decía que se puede quitar los tenis y no les va a quemar la arena nada los pies los van a tener bien tranquilos esperen y ya nos cambiamos de camisa una blanca he visto que salen fotos chidas así mas que les digo que el calor el sol pega pues tengo que usar esta gorra se me olvido mi mi sombrero y con esto es lo que estamos cubriendo mas que nada pues para tener unas fotillos del recuerdo del lugar no la la arena no les quema en nada y si le haces un poquito mas escarbar así que se empieza a sentir húmedo si se siente húmedo si empiezas a escarbar millones de años atrás Coahuila formaba parte del mar de Tetis cuando el mar se retiró quedaron lagunas cuyas aguas se fueron evaporando con el correr de los milenios pero el yeso permaneció depositándose y formando las dunas lo que parece arena es en realidad sulfato de calcio mejor conocido como yeso blanco que combinado con silicio da una textura mas tersa durante décadas el lugar fue utilizado como mero yacimiento de yeso del cual se extraían miles de toneladas que eran extraídas sin conciencia alguna se cuenta que solo existen otros tres lugares con dunas blancas en el mundo en Nuevo México, Texas y Túnez miren aquí me encontré otra caminando por aquí y esto también está muy muy chido vamos a darle yo creo que la vuelta quizá con el tiempo se caiga por el viento por el aire que hace a veces en este lugar esta parte es aquí así se ve así y me digo que estamos descalzos ya estamos descalzos y se siente bien o se siente caliente y si le sigues escarbando se siente húmedo mucho mucho silencio así que gente ya terminamos de estar en las dunas de yeso la verdad pues está chido me hubiera gustado conocer la otra entrada pero me comentaron que hubo un evento y estaba limpiando entonces es por eso que está cerrado posiblemente lo abran mañana o el sábado y lo interesante de ahí es que tenían un dinosaurio de esos de los que vuelan no me acuerdo como se llama pero lo tienen ahí otro los tienen en las de estas de mármol lo acabamos de pasar pero pues tienes que creo que pagar porque hay un restaurante o la entrada también pero ya conocí al menos las dunas de yeso muchas gracias por acompañarme en este video y nos vemos en el siguiente bye chau 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 chau